En este video lo que vamos a hacer es ver cómo hicimos esta animación ¿Sabías que el primer largometraje animado fue hecho en Argentina y no fue hecho por Walt Disney? En 1917 Fue un trabajo sudamericano llamado El Apóstol Un trabajo argentino de 1917 Yo soy Big Man Yo soy Chester Estamos en... ¡El mundo del Big Man! ¡El mundo del Big Man! No me entriás Yo soy Andrés Luna Yo soy Sebastián Luna Y el día de hoy vamos a... Y en este video lo que vamos a hacer es ver cómo hicimos esta animación No vamos a explicar tanto el proceso, no vamos a explicar cómo fue que hicimos paso a paso Pero sí vamos a ver cómo es que se piensa para realizar ese tipo de animación Porque ser animador no solo se trata de mover objetos Sino es de que ellos cobren vida y que ellos tengan una actitud y que estén expresando algo Muchos creen que animar es así, soplar y hacer botellas Y lo ponemos en un ejemplo que hicimos en un clipsito, mírenlo Vamos a hacer una animación rápido Listo, ya la he visto Comando Seguilización Ahí se lo envío Listo, ya la animación Comando Hacer animación Listo, ya terminamos, ahora regrese Ok Comando, chifo Cortar cabello, barba y bañarse No señores, animar lleva su trabajo, hay que pensar, hay que... hay que... Hay que tener un concepto claro, hay que trabajar, hay que tener en cuenta varios aspectos físicos reales Entonces vamos a comenzar a pensar cómo hacer esto Vamos a ver el ejercicio del rebote de la pelota Partiendo de este ejercicio vamos a pensar cómo vamos a hacer el salto del conejo Y vamos a tener en cuenta algunos de los 12 principios de animación para movimiento Y... como las leyes físicas del señor Isaac Newton La primera ley es la inercia Las cosas van a estar quietas o en una velocidad constante Siempre y cuando nada los toque o nada los moleste La segunda es la ley fundamental de la dinámica Si le aplicas una fuerza a un objeto, éste se acelerará dependiendo su masa y la fuerza que se le aplique Y la tercera ley de Newton que es la acción y reacción Y es que si le aplicas una fuerza a un objeto, él te regresará una fuerza de igual magnitud pero en el sentido contrario Y la gravedad que la descubrió este señor Newton una vez que le cayó una manzana de éstas en la cabeza ¡Este señor Newton era la locura! ¡La locura! ¡Cachipum! ¡Y la luz! Ok, ya se nos oscura decir el día Ahora apliquemos toda esta parte teórica a la animación en sí Entonces tenemos una pelota a la que vamos a hacer rebotar Ok, nuestra pelota aún estando quieta está interactuando con leyes físicas que la mantienen en su lugar Pero nosotros no queremos que se quede quieta Entonces la separamos del piso y ya no habrá una fuerza que la detenga La única fuerza que va a actuar sobre ella es la gravedad que va a hacer que caiga Al dejar caer nuestra pelota entrará en juego la segunda ley de Newton gracias a la gravedad Al caer al piso la tercera ley de Newton entrará en juego que es la de acción y reacción Haciendo que nuestra pelota rebote La pelota ya está en movimiento pero para que ese movimiento se vea real vamos a empezar a aplicarle principios de animación La pelota se va a desplazar de un punto A a un punto B Para que este movimiento se vea natural el tiempo de caída y la forma de la figura no deben ser iguales Así es, como vemos esta pelota se ve mucho más atractiva Entonces analicemos este movimiento con más detalle Arrancaremos el movimiento con la figura en su estado natural Y durante el transcurso de la caída se va a ir deformando Aquí podemos ver un principio de animación que es el estirarse y el encogerse Mostrando un poco de exageración que también es otro principio de animación Sin olvidar el timing que nos va a dar el ritmo del movimiento Este va a generar la sensación de aceleración y desaceleración Si desglosamos esta animación podremos ver los dibujos claves, los intermedios, ya sea animación directa o pose a pose Y todos estos elementos van a ser más atractiva y sensual nuestra animación Listo pues, ahora vamos a trasladar nuestra pelota de un lugar a otro Ya sabemos que si simplemente la movemos se va a ver falso Así que ahora le aplicaremos los principios no solo al objeto sino también al trayecto Como podemos ver el objeto pierde fuerza y se desacelera También utilizaremos los arcos que es otro principio de la animación Que están presentes en casi todos los movimientos de la naturaleza Ahora bien, ya teniendo este movimiento muy claro Vamos a reemplazar nuestra pelota por un conejo Cada punto que reemplaces del movimiento de la pelota con el conejo Piénsalo muy bien a la hora de dibujarlo En este caso el conejo caerá con sus patas delanteras y se impulsará con sus patas traseras Y como puedes ver, a partir de un ejercicio básico como es el rebote de una pelota Podemos construir cosas más elaboradas como el salto de un conejo o hacer la paz mundial Todo está en tu creatividad Ten en cuenta estos tips Tip número 1 Mover los elementos de un lado a otro no es animar Darles vida, sí Número 2 Practicar dibujo es esencial para darle más vida a nuestros personajes Número 3 Recuerda que nuestros personajes son actores, así que ponlos a actuar Dicho esto, creamos una escenografía para nuestro personaje Ahora planeamos nuestra trayectoria un poco más interesante Generando profundidad ya que nuestro conejo aparecerá detrás de nosotros y finalizará sentado en la roca Dándole así un toque más cinematográfico Bocetando definimos los movimientos que va a tener nuestro personaje y la actuación final Como el movimiento de su cola, sus orejas, cuando se levanta a echar un vistazo Y finalmente cuando aterriza sobre la piedra y se resbala Estos también son principios de animación La actuación y los movimientos secundarios Este movimiento que bocetamos lo limpiamos según el finalizado que le queramos dar Le aplicamos color y finalmente la iluminación le dará ese toque mágico a nuestra animación Con este video no queríamos explicarte paso a paso cómo hacer este salto del conejo Pero sí queríamos que pensaras como un animador Ya que un simple movimiento puede traer en sí muchos elementos técnicos y teóricos Pero si le pones empeño a cada proyecto que empieces Pensando como animador te vas a dar cuenta que el resultado es mucho más satisfactorio Y valdrá la pena el tiempo Si te gustan este tipo de videos, haznoslo saber, hazno Si te gustan este tipo de videos Haznoslo saber y cuéntanos En la caja de comentarios También te invitamos a ver nuestra serie de animación Pasa cuando sucede Los links se los dejamos en la descripción Entonces que siga el señor Isaac Newton Gracias, gracias Recuerden, suscríbanse a este lado Los videos acá Y comprenmigo Y la lluvia de la loudly Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! Alguien Nos vemos en el próximo video ¡Gracias!